Hola a todos, hoy estamos en BMW Lurauto, ya sabéis, Mini y BMW, ahí estarían las dos marcas y os vamos a enseñar algo muy muy chulo. Estamos haciendo algo, una especie de colaboración con Lurauto, pero en esta visita hemos visto un Mini GP muy muy especial, así que voy a hacer un breve vídeo que seguro que os gusta. Y luego aquí a mano derecha os voy a enseñar otra cosa que también os va a gustar y que en breve haremos presentación. Nuestros clásicos 2 y 2, el Touring Alpina 2002 Cabrio Normal, 2002 Cabrio Alpina y un 325 con motor Alpina B3 2.7. Pues aquí estarían en exposición y en breve haremos un evento de inauguración en el que explicaremos todos los coches. Bueno, media vuelta y voy a explicaros acerca de este pepino Mini GP3. Se hicieron la versión punto número 1, la número 2 y esta sería la tercera edición. Tiene 306 caballos y se han fabricado 3.000 unidades. Estoy informándome, he preguntado por el coche porque la verdad que desconocía en la familia. Tuvimos el 1 y también conocí en persona el número 2, pero es que este ya pasa a montar un motor 2.0. Los anteriores eran 1.6 turbo y este ya, como os he dicho, sube a 306 caballos. Pues el primero y el segundo se quedaban en 218 caballos. Entonces, bueno, estoy con mi padre que me va a ayudar a grabar. Supeza, por favor. Y vamos a arrancar el coche. La verdad que, bueno, es increíble. Un coche pequeño, mini. Fijaros el ladrón, que mini integrado está. Lo que nos parece raro son el kit del Sánchez que tiene. La verdad que no es una aleta de carrocería, sino que la han puesto como un añadido. Pero bueno, algo innovador, diferente sin duda. Luego el característico, escape central, más gordo que el habitual, con más diámetro, sin duda, casi dentro del puño. Los logos mini están en ahumado, podríamos decirlo. Aquí pone el Uralto de nuevo. Y no sé si sabréis, pero es bastante curioso. Esto ya es en todos los minis. Bueno, además de GP en este modelo, con los dos pilotos se forma la bandera inglesa. Esto es una curiosidad. Supongo que ya muchos lo sabríais, pero bueno, no está de más repetirlo. Luego el alerón, fijaos que como engloba, como abarca toda la carrocería. Tiene caídas a los lados. Interior rojo, súper bonito. Antes, la serie. Las series 1 y 2 estaban numeradas en el techo. Aquí, a lo lateral y a lo lejos, digo, pero esto no tiene que ser una unidad real. Quiero decir, igual es un kit que han instalado posteriormente. Pero luego acercándonos, sí que está el kit, el número aquí, 1886 en este caso. Recordad, se han hecho 3.000. En las series anteriores, en el GP2, 2.500 unidades. Y la número 1, se hicieron 2.000. Y en la familia, pues bueno, tuvimos el número, no me acuerdo, pero rondaba el 1.600. Luego las llantas de aleación, fijaos que pinzas, que discos, todo. Esto es un coche de carreras. Y luego ya, cuando veáis el interior, también os va a gustar. Yo creo que podemos pasar ya. El frontal, con la típica rejilla, parrilla, el, ¿cómo digo esto? Una toma de aire. Una toma de aire, característica de los Cooper S. También tenemos aquí el logo ahumado y un frontal que destaca un rojo furioso. El coche tiene que ser una pasada. Este coche va para una especie de coleccionista, por supuesto, porque no es un coche al uso de recados. Es un coche de colección. Si fuera mío, lo andaría muy, muy poquito y lo cuidaría sin duda muy bien, porque este es un coche que no va a perder valor, sino que lo va a mantener. Y si está, y si se usa muy poco y se cuida muy bien, seguro que sube. Entonces, bueno, vamos adentro. Y vemos cómo está configurado el coche. Como curiosidad, la pantalla es eléctrica. Quiero decir, la pantalla circular que está justo en el medio es digital, que esta misma la están incluyendo en los coches eléctricos. Me estoy fijando también ahí que está el número GP1886. Se repite. Y como veis, el coche está preparado para entregar, pero bueno, tengo permiso para juntarme y arrancarlo. Os voy a enseñar cómo se abre el capó, que aquí pone dos por la palanca, es decir, primero se abre de esta manera y hay que dar otro segundo toque para abrirlo en su totalidad. Pues bueno, aquí estaría el motor 2.0, turbo, y os voy a rozar, ojalá que tenga cierta dimensión. El color está muy chulo. Estamos aquí poco sombríos, seguro que luego a la luz del sol luce mejor. Los asientos, ya veis, súper envolventes, deportivos, atómicos. Un coche automático. Aquí tenemos el tapón de combustible. Y bueno, vamos a arrancarlo para que lo escuchéis. Enfoca, ah, bueno, sí, importante también, un coche de biplaza. Como veis, está muy bien para hacer la compra. Aquí entra toda la mercancía. Barra justo en medio, anulando los dos asientos. Y, joder, me está, estoy oliendo. Es que el olor a nuevo, la verdad que es especial. Todos nuestros clásicos, pues bueno, huelen a coche clásico. Y esto es diferente. Entonces, mira, si quieres enfocar el escape, lo arranco ahora mismo. Muy bien. Espera, voy a cerrar el capó. Sí, ah, bueno, importante también, que voy a explicar cómo se arranca. Voy a cerrarlo. Y mira, me siento y aquí se ve. Capó abierto, me salta el aviso. Lo voy a cerrar enseguida. Start, stop. Entonces, pulso el pedal de freno y veis cómo se ilumina. Lo quito y se apaga, se queda más tenue. Pues bueno, ahora vete ahí atrás, por favor, y voy a arrancar el coche. Bueno. ¿Cómo suena? La verdad que suena a ver un comentario fijado y sube para las 7.000 vueltas, que tampoco es tanto. Pero este coche destaca por tener un par bastante elevado, de 450. Así que son 306 caballos y 450 de par. La verdad que hay un montón, teniendo en cuenta el coche tan pequeñaco que es. Y bueno, decirle esta unidad, como comentabas, una unidad ya vendida. El precio talista, no recuerdo si era 45.900 euros. Pero lo que he fijado en mi anuncio es que hay concesionarios que los están vendiendo ya a un precio mayor. Teniendo en cuenta que son 3.000 las unidades, ya será un momento que están todas vendidas. Entonces, aprovechando que es una serie muy costada, están instalando ya de salida hasta el precio. Y bueno, eso sería todo. La verdad que el coche es fabuloso y una oportunidad que nos hayan prestado de nuevo en detalle arrancarlo. Así que si os ha gustado, jugad arriba o en cualquier comentario, responderemos abajo. Saludos.